Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonto Ay, 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 tu amor es mal de amor Corazón que salta y sobresalta Me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor quedas poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Mal de amor que vas poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueño Te digo guárdame el amor Yo creía que mi vida sería triste y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Y pensar que cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque el secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y en mi corazón Sol a sol Sol a sol Amén